Hoy estoy en el suelo donde he nacido Intensa nostalgia de mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera abrirte sentimiento Llega en el sol, suspiro para verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera abrirte sentimiento Llega en el sol, suspiro para verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera abrirte sentimiento Llega en el sol, suspiro para verte 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 Llega en el sol, suspiro para verte